Voy a cantar un corrido, me nace del corazón Son los versos de un amigo, muy querido en la región Virgen González Quiroz, le dicen el pitayón El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvidó Todos los alrededores, el pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo, prisioneros lo tomaron Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad Las amistades le sobran, porque habla con la verdad A la gente distinguida, la trata con seriedad Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas, y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores Se despide el pitayón, con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo salió aventado Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Nací detrás de los bosques, allá en lo alto de la sierra Vivo feliz en el monte, me crié labrando la tierra Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado Los mezquites de mi tierra, a mí son algo sagrado Yo soy el hijo del campo, soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna, con cañas de los maizales Los domingos bajo al pueblo, voy a ver a mis amores En mi caballo cordillo, riego toditas las flores Yo soy el rey de la sierra, con mis manos lo demuestro Yo represento a mi tierra, soy campesino completo Yo soy el hijo del campo, soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna, con cañas de los maizales Preso me llevan mi querida, va llorando Me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Deja mi suerte correr Al fin que no he de ser Los pilares de la calle Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las has de poner De acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no he de ser Al fin que no he de ser Los pilares de la calle Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Te invito a que a la puerta Teрах de la puerta Te와 la puerta A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música El sol sin luz no que son El mar sin agua no el mar Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando estás Música Estrellas te alumbrarán Música Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Música Música María María Te ando buscando Para decirte Que vuelvas ya Música Que olvides esos rencores Que a mis amores Hacen sangrar Música No es justo Que por un chisme Tu andes pasando Necesidad Música No es justo Que por un chisme Yo ande vagando En la soledad Música Yo te prometo María Música Que otro chisme No ha de haber Música Aunque les pese y les duela Música Yo siempre te he de querer Música Música Vámonos para la casa Andale María No seas así Música Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente Que solamente Te quiero a ti Música Vámonos para la casa Andale María No seas así Música Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente Te quiero a ti Música Yo te prometo María Música Que otro chisme no ha de haber Música Aunque les pese y les duela Música Yo siempre te he de querer Música Música Vámonos para la casa Andale María No seas así Música 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 Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente Te quiero a ti Música 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 Como quisiera poder Darte mi alma Darte mi alma Sin ponerte Música Música Aunque el mundo Me critique Este amor Nada me importa Música 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 Aún que todos te digan Música 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 Cuando vamos por la calle De la gente brota la envidia Porque ninguna ley nos uniera a mujer Ni el civil, ni tampoco la iglesia Porque tú sin corona de azar Ni anillos, ni arras, ni vestido blanco Me entregaste tu amor sin poner condición Sin pedir un aras a Dios En el año 8 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos La defensa les cayó Se tramaron los lazos Por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe No corras, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros Asegúralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Y contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo ¡Suscríbete! Borrachera 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 Con la camisa de fuera Eres buena compañera Pa' curar el mal de amores Pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonitas Que bonitas Que bonitas Las praderas Las praderas Con sus flores De mañana son muy bellas Cuando aspiro sus olores Y de noche son mejores Pa' brindar a salud ellas Pa' calmarme mis calores Empujándome botellas Música ¿A dónde vas Paulino? Ahorita vengo Voy a darle respiración artificial a una caguama Porque traigo un curodón Que para mí te traigo una docena de gatos Con la rabia y la panza Música 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 Si las copas que emborrachan Son las mismas que me curan Que me importa andar borracho Música Música Sirvan copas en dinero Se los dice un buen muchacho Música Que siga la borrachera Música Venía arranqueando la yegua Traía la carga aladeada Iban sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría Música En verdad yo no sé nada Música Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Les achangaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Música Y el asalto de tres bancos Música Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Música Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvo su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente Música El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Música Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Música Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo Y luego esconden en el nido Música Música Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Con diferentes historias Música A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras Música No los estoy engañando Música Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles Los Brasiles y tal pataguas Oiga Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Música Ya nadie se le ha rajado Música Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los Brasiles Sala lona con el verón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Es mi nombre Música Yo por si nada no me muero Música Música Voy a empezar un corrido Frente a una copa de vino Afinando mi guitarra Música Luego me pongo a cantar Una historia de verdad De mi amigo el zurdo y barra Música Música El zurdo cayó en prisión Música Porque alguien lo delató Y salió bajo palabra Música El toalla injusto pasó Música Le pusieron un detector Para saber donde andaba Para saber donde andaba Música Música No se debía de alejar Música Ni salir de la ciudad Se la habían dado por jaula Música Pero el zurdo se zafó Música Del famoso detector Música Y se fue para su patria Música Música Lo que no había calculado Música Que la ley del otro lado Iba a apresar a su amada Música Que pondrían por condición Música No meterla en la prisión A cambio que él se entregara Música Sin pensar en su condena Música Por amor a su morena Música Se devolvió el zurdo y barra Música Son cosas que hace el amor Música La amaba con devoción Su suerte no le importaba Música Como burrero empezó Música Bastantes gramos vendió Después movió toneladas Música Música Y al final le sucedió Que perdió por un amor Su libertad tan preciada Música 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 En tu casa me dijeron Que no me vuelva a parar Música Que porque no soy muy rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Música 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 Yo les digo que no es cierto que contigo Si me caso tus hermanos y papá No quisieron hacer caso Música Música Ya todos los de tu casa me quieren apantallar Música 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 Eso dicen tus parientes que me llevarán al gote o me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con bravasas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Y a todos los de tu casa me quieren apantallar Dicen que tienen influencias y que tienen pistoleros vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes que me llevarán al gote o me matan a balazos Y me ven por las calles de tu casa Con bravasas y palabras no me asustarán a mí Pa' probarles que te quiero y pa' quitarle lo maldito Hoy he venido por ti Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que te quiero y pa' quitarle lo maldito Por miedo que le tenía voy a relatar su historia Chapanito de estatura pero grande de valor Susa yo ya lo sabía Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida A los primeros galazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmada Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavoza herradura De ti Juana salió huyendo Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se les jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós Rancho de Lailama Adiós Virgen Figueroa Música 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 Por todas las ofensas Que me has hecho Música A cambio del dolor Que me quedo Música Por las horas inmensas Del recuerdo Música Te voy a dedicar Esta canción Música Cantando no hay reproche Escuche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Música Música Y al sol se le hace tarde Pa' salir Música 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 Ya no quiero llorar Ya no te espero Música Hoy quiero sonreír Quiero vivir Música Si vamos a gozar Yo soy primero Música Música Al son que yo les toquen de bailar Música Música Pa' Dios y en adelante Yo soy mano Música Música Solo cartas marcadas Música 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 Y tú vas a saber Que siempre gano Música Música No vuelvas Que hasta aquí Te haré perder Música 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 Ya supe todo Ya estoy Que no me aguanto Música Oye a tu amante Hablando de tu amor Música Conto tu vida Con todos sus detalles Música Y yo escuchando Muriendo de dolor Música Música No se que dijo Sacando tu retrato Música Música Hablo de cosas Que no quisiera creer Música Música Al fin de cuentas Se rió de tus encantos Música Con una risa Que yo sentí muy cruel Música Aunque en la cárcel Me hundiera para siempre Música Podría matarlo Podría matarlo Y traerlo Ante tus pies Música Música Pero él no tiene La culpa de tu infamia Música Música Al fin es hombre Y tu mala mujer Música Música Mañana mismo Me iré No se pa' donde Música Música Pues si me quedo Te tengo que matar Música Música Mañana mismo Te olvidan de mi nombre Música Que yo de tuyo También me olvidaré Música Ya supe todo Y estoy Que no me aguanto Música Música En el rancho muy solita Como si fuera venado Como si fuera venado Música Música Si hay cría entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez Es el que nunca se ha dejado Música 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 Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Música Música Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayo en manos de Miguel Quedo como coladera Música Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana La de hadas Música Tiene muchas amistades Con pobreza y con dinero Música Música A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta arrancarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Música Música Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo hablan Música Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Regiego como un corcel Música 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 Oye coca Que pedo caballeri Música Música Yo vengo parrandero Música 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 Es que sufro por tu amor Un ingrato engañador Cariño que otro me robó Música 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 Si te diera carnaval Sal mira que otro amor Tuviera si quisiera yo Música Música Pero en este mundo tan Ingrato yo pagando El pato que otro sea el morto Música Música Parrandero de parranda Mira que parranda Traigo no digas Que no Música Parrandero de parranda Larga larga la Parranda que me cargo yo Música 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 Yo creo que nos vamos pa otra piquera compa Aquí ya no nos quieren fiar Música 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 Tres botellas para mi Caminos y pa miel Precios que tu amor me da Música Música Las botellas pa brindar Con ellas por la manga Pena de mi soledad Música Música Parrandero de parranda Mira que parranda Traigo no digas Que no Música Parrandero de parranda Larga larga la Parranda que me cargo yo Música 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 Vengo a llevarte Tietapora Para que vayas conmigo Música A dar la vuelta Para gozar Y platicar bien contigo Música 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 Y si el amigo que tiene sal No quiere que lo abandone Música Música Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Música 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 Vente vamos a pasearnos Música 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 Y si tu amigo lo quiere Música Música Por mi a la fuerza nos vamos Música 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 Traigo dinero para gastar Música 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 Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Música Música Por eso vengo a llevarte prieta Música 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 Yo les pruebo que mi escuadra A mi siempre me obedece Música 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 Vente vamos a pasearnos Música Música Y si tu amigo no quiere Música Música Por mi a la fuerza nos vamos Música 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 Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos A todos sus enemigos Pregunte lo que les pasa Música 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 El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vio nacer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer Música De Julián Pan a Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Música Música Si lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A un lado de Juliaca Música Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que suprimos su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Música Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa parezca Siempre anda muy bien armado Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca Música En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Hay muchachas Hay muchachas de lo anterior Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse Música A los alos se va a arrasar Música Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Me compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Música 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 Primero hicieron la yunta Y pegaron Y pegaron la carreta Fueron a traernos Música Muy duro estaba la seca Música Las vacas en el corral Música 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 Era ese que el coronado Y su hijo Y su hijo De quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaban pistolas Y sus rifles Y sus rifles O chavados Música Música Cuando estaban chamuscando Ese quien Le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo Están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Tu y tu mamá Me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un ganado Música Música Ramón estaba tomando Con cuatro Con cuatro De sus hermanos A que has venido Ese quien Que es lo que me estas cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita Te vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón Yo maté a Ramón Yacelso Cuando salí a la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Música Música Para bravos Para bravos No digas Quien fue tu madre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son Mis enemigos Música Música No es un corrido cualquiera Es un reto bien lanzado De aquel hombre de Chihuahua Y un caballo americano Música Los dos eran ganaderos Y de muy buena manera Pero nunca se entendieron Los dividía la frontera Música La exposición ganadera Celebrada en Ciudad Juárez Ahí lanzaron su reto Al presentarse mentales Música El premio se fue a Chihuahua Pero llevaba desgracia Porque a colmo de males Querían la misma muchacha Música Le dice Franky a Rosendo Te llevaste el primer premio Te llevaste el primer premio Pero si quieres a Nancy Yo te despacho al infierno Música Por mujeres no peleo Pero te juego mi vida Si no le sacas al parche Dejemos que ella decida Música Ya con la sangre caliente Era imposible arreglarse Se salieron a las quintas Donde tendrían que matarse Música La diferencia de razas Son hechos de hombres cabales Ahí quedaron dos vidas Por defender sus ideales Por defender sus ideales Música Música Durango ha sido bonito Por sus finales Por sus finales Hermosos Música Tiene sus hombres valientes Que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos Por la mala peligroso Música Música El ranchito del potrero De allí les traigo el primero Música El porfirio del tranchaide Música Firme vuelo y muy sincero Le gusta jalar la banda Aunque le cueste dinero Música Un fracaso muy costoso No quisiera No quisiera ni decirle Música El señor abranza mudio De gancho vino a servirle Pero gracias al dinero Porfirio se encuentra libre Música Música Una treinta y ocho machos De esas de los siete chinos Música Nunca se separa de ella Así lo hizo el destino Con sus cuatro cargadores Por todos y todos los caminos Música Por muchas las muchachas Que porfirio Que ha llevado Música Pero siempre por la buena Ni una la fuerza ha rastrado Y aunque es un hombre maduro El recuerdo le ha quedado Música Tiene unos cuantos problemas Que no ha querido cobrar Música Pero no se les ocurra Un día quererlo matar Alcanzando la velocidad Alcanzando la velocidad Alcanzando la velocidad Los hombres van a sobrar Música Así se acabó el corrido Como ustedes no verán Música Aquí les pongo la historia De Don Porfirio a Bertrán Si les quedó alguna duda Tomás dale lo y sabrá Música Música Contemplando Contemplando La luna de octubre De los meses La luna más bella Vi muy cerca Brillaron Una estrella Mientras meditaba En mi soledad Música Yo soñé con Tenerte en mis brazos Música Tú conmigo Soñabas Y al final Música En un sueño Quedaron nuestras vidas Música En un sueño Que no fue realidad Música Es octubre Cercano al invierno Otro invierno Otro invierno Muy triste para mí Música Porque tengo que seguir En este infierno Y en esta soledad Que acaba mi existir Música 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 Yo soñé con Tenerte en mis brazos Música Tú conmigo Soñabas Y al final Música Música En un sueño Quedaron Nuestras vidas Música En un sueño Que no fue realidad Música Es octubre Cercano al invierno Música Otro invierno Música Muy triste para mí Música Porque tengo que seguir En este infierno Y en esta soledad Que acaba mi existir Música 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 Allá en la noche cañada Para que se oiga mejor Música Música Amame mucho Que así amo yo Música Amame mucho Que así amo yo Música 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 Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Música 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 Yo soy como el pobre cisne, ay si, ay no, yo soy como el pobre cisne, que cuando canta se muere. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. No creas que porque canto, tengo el corazón alegre. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne, ay si, ay no, yo soy como el pobre cisne, que cuando canta se muere. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar. Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales. O dejas que te visite, o te mando judiciales. Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Hay en el otro el que manda el mitio eligio, yo más le aviso y te tienen que agarrar. Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales. O dejas que te visite, o te mando judiciales. La muerte nos sorprendió sin poderte defender. La muerte nos sorprendió sin poderte defender. En 1980, señores, les contaré la historia de dos amigos que yo nunca olvidaré. Por Mochicic y Culiacán, el estado de Durango. El dinero fue la causa, podían vivir sin él. Por eso asaltaba en bancos y por salir por el red. El albedo Sánchez Rosas y Sotero Coronel. En un rancho de Durango, esos tiros lo mataron. Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron. Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron. En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió. En un asalto bancario, nos subieron con pasión. Catorce tiros le dieron sin llamarle bendición. Cuando estaba agonizando, me saltó a reclamar. Solamente hacia la mala me podían a mí matar. Mucho tiempo fue su padre, no se le vaya a olvidar. Aunque no eran angelitos, fueron muchachos sinceros. Se acabaron sus amigos, por el maldito dinero. Y hombres no los olviden, fueron Alfredo y Sotero. Música Carretera Nacional, que va con rumbo a Linares. Música Tengo prisa por llegar, al pie de la Sierra Madre, porque me vienen siguiendo. Música Un montón de federales. Música No sé si sean efectivos, o solo traen camuflaje. Música Pero lo que si les digo, les va a sudar pa' llevarme. Música Conozco bien a las fieras. Música Y sé cuando tienen hambre. Música Llegaron de madrugada, al nido del Gavilán. Música Con un camión de la Armada, tumbaron el barandal. Música Pero el hombre que buscaba, ya no estaba en el lugar. Música Subiéndose a la suburban, blindada y con buenas llantas. Música Decía Seferino Peña, las balas ya no me alcanzan, desde que ando en el negocio. Música Ya nunca duermo a mis anchas. Música De veras yo no quería, pero tuve que marcharme, porque ya no presentía. Música Que llegarían a buscarme. Música Música Se les peló el Gavilán. Música Llegaron tarde a la cita. Música Se fue por la nacional. Seguro llevaba prisa. Si lo quieren saludar. Música Los espera en Tamaulipas. Música Música La banda lo confundió, quisieron eliminarlo. Y en el intento, mató a cuatro gángster chicano. Su esposa y su hijo murieron, y el han jurado vengarlo. Música Por mil caminos buscaba, por quien lo habían combustido. Pero no sabía su nombre, y el irónico destino. Quiso salvarle la vida, y se hicieron muy amigo. Música Se unieron en el delito, la fuerza de los bandidos. Se apreciaron como hermanos, y juntaron sus destinos. Nos sospechaba Rosendo, que andaba sobre el camino. Música Dos pistoleros pagados, un día Rosendo emboscaron. ¿Dónde está Juan Luis, tu amigo? Hoy venimos a matarlo. Por su culpa, un diente raro, a cuatro gángsters chicanos. Música Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia. Se dio cuenta que Juan Luis, causante, fue en su desgracia. Con la muerte entre su pecho, iba ciego de venganza. Música Cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis no la sospechaba. Con ansia lo ametralló, y el casi muerto quedaba. Con una risa de sangre, la tierra los reclamaba. Música Música Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien. A un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier. Música Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero. Y es del llano del refugio, al lado del comedero. Música Música Comandante de Rurales, y el cargo no le hizo daño. Música 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 No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado. Música 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 Así se acaba el corrido, deja abierto el rey mi amigo Por la alma la luz no le busque, por algo yo se lo digo Voy a ver a Lucerito, a la hacienda de Dolores Soy dueño de sus ojitos, y también de sus amores Voy a ver a Lucerito, reina de todas las flores En sí y en mi alpatas blancas, mi caballo bailador Me voy a traer en ancas, a la dueña de mi amor En sí y en mi alpatas blancas, mi caballo bailador Todos quieren con Lucero, pero Lucerito es mía Si se meten a lo ajeno, yo no sé ni lo que haría La traigo en mis pensamientos, en la noche y en el día Paseándome por el río, una tarde la encontré Ella lavaba su ropa, cuando yo me le acerqué Les juro que aquel instante, yo nunca lo olvidaré Todos quieren con Lucero, pero Lucerito es mía Si se meten a lo ajeno, yo no sé ni lo que haría La traigo en mis pensamientos, en la noche y en el día Frontera de Matamoros De ahí sale este corrido Las bandas contrabandistas, esta vez han decidido Matar a un cabo aduanal, que pa' yo fuera enemigo Aquel martes de febrero, no se me olvida la fecha Ahí por la calle primera, se oían rugir escopetas Emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta Ahí quedó asesinado, y escaparon derrapando Ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando Que al país no entrara nada, que fuera de contrabando Briseño era decidido, por la buena o por la mala Los asesinos sabían, no le dieron tiempo a nada Varios contrabandos grandes, desde comiso a la aduana Señores contrabandistas, ya el miedo no los espanta Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan Recordarán a Briseño, cuando era de la volanta Adiós hermanos y amigos, adiós garitas de aduana Adiós para su familia, y la tierra mexicana Murió Mateo Briseño, por serle fiel a la aduana Adiós para su familia, y la tierra mexicana En un accidente de auto, se le acortó su destino A un muchacho sinaloense, de valor reconocido Fue primón feliz feliz, que en los mayos fue nacido En su impala color negro, tomaba con sus amigos No conocía el terreno, y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían, los peces del alto mando Por quemarte de federales, junto con su compasante Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora, sus amigos enlutados Y Gilio, no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al panteón fue a sepultarlo Se quedaron con las ganas, policía federales Pero detrás de la reja, o tal vez alta, matarle la muerte De sus colegas, al que adorbo ya pagable Adiós, panteón de los mayos, a bordo de carretera Una tumba recién hecha, a Pilimón ya le espera Pueden ir a visitarlo, los que gusten cuando quieran Ya voy a dejar el juego, pues no soy afortunado La suerte no anda conmigo, nunca la traigo a mi lado Ya perdí hasta la vergüenza, porque soy un desgraciado En esos juegos de azar, nadie los quiere creer Unos ganan y otros pierden, si yo pudiera saber De lo que si estoy seguro, yo nací para perder Le aporté mucho dinero, a las patas de un caballo He perdido muchas vacas, en las cartas y en los dados El casino y los malenques, que se vayan mucho al diablo Lo perdí todo en los gallos, eso no ha sido lo peor Nunca he ganado en el juego, ni tampoco en el amor La mujer que tanto amaba, se fue para Nueva York Mi ranchito lo perdí en el juego del veintiuno Un perdido a todas va, al albur y al treinta y uno Me andan siguiendo los perros, pues quieren hacer del uno Para dejar los palenques, debo de tener valor Alejarme de los naipes, pero nunca de una flor Soy más cerco que una mula, en el juego del amor Mil novecientos ochenta es el año que acontece La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve cierva con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó, la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si un soplo no tiene envidia, porque no le sale al toro Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes Le contestó el federal, doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, oh, se queda donde está Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo Decían los federales, se nos desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión Sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Redondo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació ¡Suscríbete al canal! En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido ¡Suscríbete al canal! Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes muy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se los cuento Que me toquen los amables, o la música del viento En las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos, policías y ladrones Cómics Cómics Muchachos Muchachos Ya todos dieron pelea Como se crían muy machos, empezó la balazera Tomic Cómics 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 Los pistolones Los pistolones Desganaron los muchachos Tomics Cómics 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 El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes Con quien se quedó la chica si eran cuatro pretendientes Tomix, Buchon, Bilbo y Macon Sin embargo en la pantalla la película da cuenta De dos horas de metralla y a este cine que revienta Ya con esta me despido dando un dato muy curioso Que duraron los balazos de las seis hasta las ocho Tomix Buchon, Bilbo y Macon De ciudad Juárez traigo una tragedia de mi amor Tenía sentida la hazañal de Pablote que era el rey de la morfina Tenía su esposa en la cárcel pues era narco también Y él andaba parrandeando, burlándose de la ley Desafiaba al mundo entero, azoraba a policías Tenían dinero y valor, hacía lo que quería Desde aquel 9 de enero, muy borracho y bien armado A mí me gusta almorzar, tengo lotes muy temprano Un policía que ahí estaba, también de mucho valor Se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción Pablo se cayó el gatillo, al hombre le quería dar Pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral Pero llorando decía, juro que te deben caer Aquí terminó el corrido, el Pablote ya murió Y de un penal de Chihuahua, la Naxitán ya saltó Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre, si quieren saber su nombre Se llamaron Soba Raza A todos sus enemigos, pregunté lo que les pasa El limón de TAS, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia, aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado Por México y extranjero, es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay el rancho de Peñuelas A una vez en Culiacán Nunca carga pistolero, porque no es un criminal Solamente un compañero Solamente un compañero Es su primo juvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Cargas azul van las con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido En eso Llego No es un hombre No me decepcion No es un hombre Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que fueras infiel A la hora que me citabas caía el aguacero y yo abajo de él Y como tú te mojabas nomás no llegabas, ¡ay pobre de mí! En un saguán un portero se daba refugio y ahí te perdí Hoy que veo llorar al cielo Yo lo acompaño en su llanto Me acuerdo los aguaceros Cuando yo te quise tanto, caray que sufrí Hoy que ya tengo impermeable sombrero y paraguas no encuentro tu amor Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa De mi cruel dolor Hoy que veo llorar al cielo Yo lo acompaño en su llanto Me acuerdo los aguaceros Cuando yo te quise tanto, caray que sufrí Hoy que veo llorar al cielo Hoy que ya tengo impermeable sombrero y paraguas no encuentro tu amor Los aguaceros de mayo Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa De mi cruel dolor Ante la ley soy bandido Para ti soy despreciable Para ti soy despreciable Que mal entraña has tenido Que fea traición me curaste Por cumplirte Por cumplirte tus caprichos En tu ambición me orillaste A buscar dinero fácil Que sirvió para comprarte De joyas de mayo De joyas cubrirte tu cuerpo Y de lujos tu figura Hoy pago en esta mazmorra Lo que vale es tu hermosura Mientras tu gozas la vida Yo aquí sufriendo amargura Muriéndome del coraje Y odiando mi desventura Las paredes de mi celda Son de piedra Son de piedra y de cemento Es imposible mi fuga De veras que lo lamento Porque quisiera salirme Para destrozarte el cuerpo Hacerte mil pedacitos Desquitar esto que siento Paso los días solitarios Maldiciendo tu cariño El odio que siente mi alma Es lo que me tiene vivo Quiero salir de esta jaula Para darte tu castigo Aunque después de matarte Yo también me pegué un tiro En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En manos de unos cobardes Fue don Monico de Luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya No soy de Alex Correlone Y si lo que eres decía Nos pegaron a la mala Si vienen a hablar derecho Otros gallos les cantarán Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Carreras tan desdichadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Si perdieron su dinero Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí termino su vida Música 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 Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Y en una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amados Con amados no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleros Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador El muy cabal Que en mis peras Nadie muere Si no está el día final Música 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 En un ranchito en la sierra Música Música Feliz Feliz Vivía Manuel Juárez Música Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Música 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 Estaban recién casados Música Música Vivían en casa de adobe Pero muy enamorados Pero muy enamorados Música Música La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Música Música Cerca de semana santa Pero anda O al diablo suelto Música Manuel en silla una yegua Música También su potro más fino Música Música Con su sonrisa y su prieta Con rumbo al pueblo se vino Música Caramba que mala pata Que jugada La del destino Música Música Un tipo grita en la calle Música Ay que re chulas caderas Música Música No se refería a la yegua Y esas sí Son chifladeras Música Manuel le dio vuelta al potro Música Y el otro Sacó pistola Música Juan es herido de un brazo Música Y el otro muerto Echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juarez adora Música Testigos Hubo del caso Música Y aunque a Manuel La arrestaron Música Luego de averiguaciones En libertad Lo dejaron Música Mientras que calladamente A los hijos Consepultaron Música Y en un ranchito En la sierra Música Música Allá vive Manuel Juárez Música Con sus hijos Y su prieta Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no bajan Ya no bajan Las ciudades Música Ya con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Música Que aunque sea humilde El ranchero Hay que respetar Su esposa Música 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 Prepárenme Prepárenme La avioneta Yo mismo Llevo La carga Música Primero Vuelo Agua Prieta Luego Me voy A Tijuana Llegaré Antes Que amanezca Música 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 A la unión americana Música Música El miedo no anda conmigo Eso ya lo he comprobado Eso ya lo he comprobado Música De la muerte soy amigo Y mi padrino es el diablo Con las armas en las manos Música Música Hasta el infierno he llegado Música Música Sé que en la sierra hay leones Música Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Tiene precio mi cabeza Música 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 Carceles de cinco estrellas En donde se aprende el vicio Música Música Graduado a la alta escuela Ahí aprendí este oficio Las armas son mi amuleto Música En esto no hay amigos El perro más fiel te muerde Música Me emociona el peligro Porque se gana o se pierde Porque se gana o se pierde Soy feliz de como vivo Música Música Bañándome de oro verde Música 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 Sé que en la sierra hay leones Música Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Música Tiene precio mi cabeza Música 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 Ese lindio Sánchez Es un muchacho Indecidido Como queda un poco En el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida, y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando, de seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles, debe ir haciendo punto el testamento Si Catrice se lleva en el cuerpo, nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los anchos hombres con historias, por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos Sal a los más lindos pueblitos, ya muy pronto volverá a mirar Y se limpió con una sonrisa, porque todavía no han logrado matarlo Y sigue la balacera señor, vámonos Con cuatro de la frontera les cantaré a mi manera El corrido que confunde para el mayor camarena Uno envía carta a cabal, se la dijo a donde quiera Jefe de la policía, que comparte en Culiacán Y aquí de la dominora, es un pueblito natal La gente lo quiere mucho, va a ser muy honesto allá El año 59, entró en la corporación Fue un oficial de crucero a su grado, de hoy el mayor Todo lo ganó con el estudio, lo logró por su valor Él larga su trayectoria, veintiocho años de servicio Luchando con delincuentes, pistolerismo y volvición Suelto me están los ladrones, dicen por ahí de mi chico En estos pechos presentes, son muchos los que han caído Por portar el uniforme, como Luis José Perino Un pelea iba a impilar mesa, a quien pusieron al tiro Chico, tiró, camarena, su nombre, y dos apellidos Relan por los ciudadanos, y castigas a bandidos Siempre a mi casa adelante, y saber que va a haber tiros Adiós Francisco, tirón, no se te vaya a olvidar La jefatura te espera, y en el cielo también hay Porque un policía bueno, siempre a la ley servirá Nací detrás de los bosques Allá en lo alto de la sierra Vivo feliz en el monte, me crié labrando la tierra Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado Los mezquites de mi tierra, a mi son algo sagrado Yo soy el hijo del campo, soy igual que a islas reales A mi me hicieron la cuna, con cañas de los maizales Los domingos bajo al pueblo, voy a ver a mis amores En mi caballo cordillo, riego toditas las flores Yo soy el rey de la sierra, con mis manos lo demuestro Yo represento a mi tierra, soy campesino completo Yo soy el hijo del campo, soy igual que a islas reales A mi me hicieron la cuna, con cañas de los maizales Siempre ha peleado de frente, lo mismo que a un gallo fino Dicen que allá en la montaña, tiene un panteón clandestino Donde descansan los hombres, que mata el viejo paulino No matan por darse gusto, los hombres que son valientes Paulino tiene enemigos, porque lo envidia la gente Y le ha tocado ganar, las veces que se defiende Como si fuera una fiera, que cuida sus propiedades Y las queridas que tiene, por diferentes lugares Nació para darse gusto, la gente muy bien lo sabe Seis hombres querían matarlo Le salieron al camino, moviéndose en su caballo No le pegaron un tiro, dicen que están sepultados En su panteón clandestino Paulino ya tiene fama, de no ser hombre dejado Una vez allá en la sierra, no toparon los soldados Nomás les dijo su nombre, se hicieron disimulados Bajando por la montaña, se deja ver un jinete Ahí viene el viejo paulino, alegre dice la gente Tan solo sus enemigos, no quieren verlo de frente Ahora por ideas me paseo por estos barrios Hasta no ver, el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, que esperanza es mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ninguna infeliz del mundo Aunque me venga Con pistolas a reclamar Al que le temo es un Dios Que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo Como es un Dios Como es un Dios Que me ha de juzgar A esa güera yo la mando No se vayan a equivocar Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Año del 81 En Ciudad Mierta, Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judicial le pegó Dicen que estaba cenando La hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar Música A Leandro no le importaba Que da el sexo Ni tamaño Ni se detenía a pensar Con una sed de venganza Alimentó una esperanza A sus familiares vengan En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales mató Música Y en la ciudad de Reynosa A un hombre con su esposa Por soplones los mató Música Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Música 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 Música